Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan el día de hoy en este recinto. El dictamen que hoy se pone a discusión nos genera muchas inquietudes, pero hay algunas en específico a las que me quiero referir. Como se recordará el 13 de diciembre del 2022, la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad que regularía las plataformas digitales de reparto. El 17 de enero de 2023, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Movilidad. El documento prevé en su artículo 85-3 requerir un permiso para que los repartidores puedan ejercer su derecho al trabajo. Esto lo condiciona a que el repartidor se registre en una asociación, requerir una autorización de las plataformas e imponer una aportación del 2% de cada pedido contratado por medio de la plataforma. El reparto es una actividad privada y una ocupación legítima. No es equiparable a un servicio público o a una actividad sujeta a concesiones o permisos del gobierno. Exigir que estén asociados a una organización como requisito vulnera el derecho de la libre asociación y va en contra del corporativismo, tan criticado en otras épocas por considerarlo violatorio de los derechos laborales. Es importante destacar que el servicio de intermediación de reparto no sustituye o compite con otros servicios concesionados, como el servicio de pasajeros o de hotelería. Este tipo de atributos o aportaciones son inconstitucionales y nosotros no tenemos la facultad para legislar en materia de comercio. Este es el caso del aprovechamiento en la Ciudad de México sobre el que existen suspensiones por su carácter inconstitucional y que por lo tanto no tiene efecto. Lo mismo pasó en Guanajuato. La aportación es discriminatoria contra las pequeñas y medianas empresas que no pueden permitirse tener un servicio propio de reparto. Las pequeñas empresas que requieren de plataformas para poder proveer de estos servicios serán las más perjudicadas aumentando sus costos. Se pondría a las paimes en una situación de mayor desventaja competitiva contra las grandes empresas. Y lo más grave es que el aumento de costos impactaría a repartidores, consumidores y comercios. La media genera una distorsión en la cadena de valor, lo que encarece los precios y afecta a la competitividad de los comercios. Este impuesto impactaría negativamente a seis mil familias de repartidores, a tres mil restaurantes y casi dos mil paimes que requieren de las plataformas para poder promover sus servicios. La mayoría de los restaurantes de las plataformas son paimes. En particular, se traduciría en muchas, en menores ganancias para los repartidores, con un costo más elevado del servicio de reparto para restaurantes y pequeños comercios, incluso afectando de manera indirecta al empleo en el sector restaurantero. Precios mayores para los consumidores finales. El tributo no tiene precedentes en el país. Ni siquiera la aportación suspendida en la Ciudad de México pretendía el 2% sobre el ticket total, sino que se limitaría a cobrar el 2% sobre la comisión. De igual manera, el aprovechamiento propuesto por el Estado de México, que se rechazó en el Congreso, preferiría cobrar un tributo del 1.5% sobre las comisiones de reparto, no sobre el monto total del pedido. Además, esta tributación violenta acuerdos internacionales. Los países de la OCDE han acordado no establecer más impuestos a la economía digital en respuesta a la crisis económica. Es por ello que me permito presentar a esta mesa directiva las reservas en los artículos 82, 85 ter, 102 bis y 106 bis del dictamen en discusión. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.